Che, este cosito se va después, ¿no? Sí, mañana, mañana siete y media, más o menos ya. No, porque sale con ese cosito ahí. No sé, es la de él. Ah, es tuyo, se la conozco. ¿Vale la mosca? Sí, vale, vale. Es la parte que canta, pero tú. ¡Ay, qué pasa! ¡Que no se me 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 pasa! ¡Bien!